Al señor presidente municipal, una muestra de agradecimiento al secretario del ayuntamiento, al licenciado Flores Segura, al director de jurídico y al director de tenencia de la tierra por esa estupenda respuesta que nos dieron y que nos dan aliento para seguir luchando por su patrimonio. Vamos a brindarles un fuerte aplauso a todos ellos. Gracias a la gestoría de Galván. Galván, ¿cuántas familias se han agradecido? Son 215 familias que son aceptadas en el presidente. Gracias aquí a la gestoría del licenciado Galván, ¿verdad? Así es. Que estando la cara de Melquíades García. Melquíades García, donde hicieron la gran gestoría de darles un terreno a la gente de la invasión San Jorge, ¿verdad? A Amplestón San Jorge. Ahí está. Muchas gracias. Muchas gracias compañeros, buen día.